¡Te quedan tres vidas! ¡Solo falta un minuto! ¡Se te acabaron las vidas! ¡Sigue peleando igual! ¡Ambos equipos se quedaron sin vidas! ¡Diez segundos! ¡Queda un rival! Siempre estoy diciendo que combates como nadie. ¿Qué importancia tiene? ¡Peleas como una fiera! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.